El técnico de la selección mexicana Juan Carlos Osorio habló sobre el peso que tendrá el equipo en caso de no contar con Andrés Guardado, Héctor Moreno y Diego Reyes en Rusia 2018, quienes aún se encuentran lesionados. Previo al juego contra Escocia, el estratega aseguró que los jugadores están comprometidos y siguen trabajando a tope de cara al torneo más importante de selecciones nacionales. Hay una exigencia interna entre ellos y por sí mismos, que todas las sesiones de entrenamiento son de alto nivel. Entonces estamos, reitero, satisfechos. Creo que independientemente de los que no están, los comportamientos que hemos trabajado se manifiestan. Pienso yo que hoy el fútbol mexicano ha avanzado lo suficiente como para dar la cara en cada juego y jugar mano a mano con el rival que le corresponda. Esperemos que mostremos eso en el Mundial, que demos ese paso y que realmente los muchachos muestren que tienen esa jerarquía, el criterio para jugar en un escenario tan de alto nivel como es el Mundial y contra los rivales que nos corresponde, empezando por Alemania. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.